Música Buenas tardes gente como están yo soy Random Mexican Gamer y bienvenidos una vez más a otro video de pelea Wi-Fi en Pokémon X y Y Este pelea es contra Rahat y podemos ver que su equipo está bastante bien construido, tiene un Weavile, un Pinsir que probablemente es Mega Pinsir, Satu que no se ve muy seguido, me da gusto que la gente utilice Pokémon no muy comunes, digo pues yo traigo un Mok y no es muy común que digamos Y Sableye tenemos ese Pokémon en común, Aegislash, que bueno ya me acostumbré a ver Aegislash en todos lados porque prácticamente todos lo tienen Yo no tengo, ni siquiera tengo uno entrenado, o sea, ni siquiera tengo, ni siquiera lo tengo de repuesto, no tengo Estaría bueno utilizar uno, pero eso es para otra ocasión Y Roserade, entonces hay que cuidarse de ese Weavile y de Pinsir también, si Mega Pinsir es muy, muy peligroso Pero bueno, por lo pronto Rahat quiere pelear, él empieza con Eternal Rose, que obviamente va a ser su Roserade Shiny, me encanta como se ve Roserade Shiny con ese ramo de rosas grises Pero bueno, va a cambiar a su Satu, yo predije ese cambio a Satu porque obviamente no voy a utilizar Taunt con un Satu en el campo Utilizo Taunt, digo perdón, en vez de utilizar Taunt utilizo Knock Off y consigo quitarle la Light Clay, entonces Sí, porque yo sé que Satu tiene Magic Bounce, entonces conseguí quitarle la Light Clay Y fue super efectivo, y gracias a eso su Light Screen y su Reflect ya no van a durar tanto como hubieran durado Pero bueno, aquí supuse que él iba a utilizar Light Screen y por eso cambié Crawlant, pero resulta que utiliza Toxic Y yo estaba pensando, bueno, probablemente ya con el Reflect puesto no le vaya a hacer tanto daño Él utiliza Roast, sí, yo ya sabía que iba a utilizar Roast porque, bueno, para eso es verdad Y por eso decidí utilizar Dragon Dots, porque ya con Adaptability y un Knock Off super efectivo Y más uno, que prácticamente niega el Reflect, probablemente sí lo alcance a derrotar Pero de todas maneras utilicé Waterfall porque el Knock Off no hubiera sido tan efectivo Dado el hecho de que ya no tiene un ítem Y bueno, no le hago tanto daño como esperaba, pero de todos modos consigo el Flinch Y ahora sí decidí utilizar Knock Off, debí haberlo utilizado desde el primer turno Pero qué bueno que no lo hice porque conseguí el Flinch Y ahora el daño del Toxic se está acumulando cada vez más en mi Crawlant Lo bueno es que, bueno, ya Ya, pues no queda mucho por hacer con mi Crawlant Ahora, decidí de Mega Evolucionar desde el primer turno Supuse que él iba a utilizar Quick Attack Porque con un Quick Attack Aerial Light Obviamente me va a derrotar Y por eso utilicé Aquajet Porque, bueno, ya tengo un Dragon Dots encima Soy más, sé que soy más rápido Y por eso Entonces, ya no tiene a su Satwa Entonces libremente puedo utilizar un Will-O-Wisp Y vean a la cantidad de daño que me hizo ese Quick Attack Fue, fue, fue ridículo Pero bueno, ya está quemado Ya no puede hacer prácticamente nada contra mí Decide quedarse, de hecho Y utilizar de nuevo Quick Attack Y vean la cantidad de daño que me hizo O sea, la dramática reducción Utilizo Knock Off nada más para Pues hacerle la mayor cantidad de daño Y... Bueno, ahora sí utilizo Recover Y al parecer él no utilizó No utilizó Quick Attack de nuevo Decidió irse a lo que hace más daño Y ese Return Vean la mínima cantidad de daño que me hizo Entonces quemar este Pinsir Fue lo mejor que pude haber hecho en toda la pelea Y bueno, gracias a A Crudon que también Pues... Pude... ¿Cómo se llama? Que pude hacerle Pues la mayor cantidad de daño Ahora, utilicé Taunt en contra de su Egg Slash Porque no quiero que empiece a utilizar Eh... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamas? ¿Cómo te llamas? Dragon Dance Digo, perdón Source Dance Ni King Shield Y eso fue plan con maña Porque... Eh... Ya... Si no puedo utilizar King Shield No va a resistir un ataque de mi Mega Charizard J Entonces... Ahora podemos ver que él quiso utilizar automotives Para elevar su velocidad Porque... Es un... Egg Slash... Especial Lo bueno... Es que como no puedo utilizar King Shield Va a tener... Que recibir un Flamethrower Stab En el Sol Y estando en posición... Ofensiva Entonces... No... Nunca tuvo oportunidad Digo, la única oportunidad era que Él hubiera tenido Focus Sash Pero pues ni modo Ahora... Entra Weavile Yo supuse Que él iba a utilizar Fake Out Pero no Él predice mi cambio Y utiliza Source Dance Aunque probablemente Tiene Focus Sash Y por eso también decidió quedarse Ah... Pero bueno Yo... Pensando que él iba a utilizar El Fake Out Cambié mi Ferrothorn Pero no Resulta que no Entonces... Ah... Utilice Gyro Ball En su cambio Le pegué Roserade Ahora resulta Que este Roserade Tiene Hidden Power Fire Y está pensando Ah... Muy bien Muchas gracias Eso fue Completamente innecesario Pero bueno Hidden Power Fire Es cuatro veces efectivo Aparte Lo utilizo en el Sol Y aparte Froserade Puede tener la habilidad De Technician Technician Que aumente el ataque De los... El poder De los ataques Con... Con poder base De 60 o menos Pero bueno Ahora si Él vuelve a utilizar Sword Stands Decidí quedarme Porque dije Bueno Igual y puedo Resistir cualquier ataque Que quiera utilizar Porque va a ser Daño neutral Espero Y si Resulta que si Tiene Focus Ash Entonces Consigo la quemadura El 10% De probabilidad De quemadura Lo consigo Y bueno Ese Weevald Ya no va a poder Hacer nada Digo De todas maneras Aunque él hubiera Derrotado a mi Mega Charizard Yo hubiera podido Mandar a Mok Él probablemente Hubiera decidido Utilizar Night Slash O O Icicle Speed Perdón Icicle Crash Porque era un One Hit Que yo seguro Y Y pues yo hubiera Utilizado Shadow Sneak Que de todas maneras Lo hubiera derrotado Ahora estamos Peleas de Sableye Y probablemente Sea un Speed Tie Porque ninguno De los dos Tiene Digo Usualmente Sableye No utiliza No tiene ningún EV en velocidad Y ahora resulta Que los primeros Dos Speed Tie Los primeros Dos empates De velocidad Los gana él Y yo estaba pensando Bueno igual Y él tiene algo De De inversión De Ibis En su velocidad Pero no Porque después Consigo yo Ir primero Entonces Muchas gracias Me ganó el Taunt Y ya no pude Utilizar Willow Pero de todos modos Pude llegar Charizard A salvar el día Utilizó Flamethrower Y obviamente No lo va a poder resistir Porque ese Stab Es en el Sol Y es Mega Charizard Igual Y en 100% De HP Ese Sableye Se hubiera podido resistir Porque ya me ha pasado Y en algún video sale Que un Sableye Resistió Un Flamethrower De mi Charizard Pero estaba Al 100% De HP Entonces La pelea ya Prácticamente estaba ganada Y de hecho Esta pelea fue En un pequeño concurso De una página de Facebook A la que entré Entonces Creo que ese concurso Si lo gané No Este sujeto Estaba regalando Un Gudra Shiny Con 6 6 IVs O sea Competitivo Pues Y Shiny Y dije Y estaba diciendo El que me gane Le doy un Gudra Y fui el primero En retarlo Y fue el primero En ganarlo Entonces Ahí lo tengo guardado Más al rato lo uso Pero bueno Espero que esta pelea Les haya gustado Yo soy Rondo Mexican Gamer Y los espero en la próxima Hasta luego Y pasenle chido gente